Rodrigo Daskal, Patricio Nogueira, presidente y vicepresidente del Museo River Plate, me imagino la felicidad por esta renovación del museo. Sí, la verdad que es una alegría enorme porque es algo que veníamos tratando de trabajar desde hace un tiempito y bueno, poder concretar una parte de los sueños que tenemos para el museo realmente nos pone muy pero muy felices. Ahí, por lo que veía, en la presentación hay una parte de renovación de museo tecnológico y por otra parte inclusivo, ¿nos pueden explicar un poquito y un poquito de qué se trata? Por un lado, la parte tecnológica que es la que ven atrás, tenemos por un lado para que el visitante se sienta adentro del Monumental, una experiencia única, no queremos contar tampoco demasiado para que sea una sorpresa y lo mismo del otro lado, tenemos la posibilidad de que los que nos vengan a visitar se saquen una foto soñada en medio de un festejo de River, junto con la Copa Libertadores, es algo muy lindo y que en pocos lugares existe, ¿no? El Museo del Real Madrid creo que es uno de los pocos lugares que lo tiene. Hace un ratito investigando y mirando, me llamó la atención, inclusive uno por ahí con un celular puede ver los mejores goles de Cabenagui, los mejores goles de Ortega, jugadas de Mascherano, ¿nos pueden contar un poquito de qué se trata eso? ¿Cómo la tecnología se aplica al museo? Bueno, las otras dos instalaciones que estamos inaugurando tienen que ver justamente con la parte de River de exportación y la posibilidad de acercar el celular, yo no soy un especialista en tecnología, pero es muy lindo acercar el celular al botín de algunos de los jugadores que pasaron por River y que dejaron su historia y ver cómo en una película pasan los goles de esos jugadores, ¿no? Bajando una sencilla aplicación en el teléfono. Y la otra, en el sector de la máquina, por un sistema de sensores, cuando uno se acerca a las ventanillas antiguas que tenemos en el sector de la máquina, aparece un actor hablando sobre la máquina, contando cosas que es realmente muy lindo y que es un detalle tecnológico que me parece que va a embellecer el museo en sí mismo, ¿no? Y una cosita que me parece muy importante, vos lo nombraste recién, el tema del museo adaptado, junto con River Sin Barreras estuvimos trabajando el año pasado y tenemos el orgullo de poder decir que nuestro museo tiene aros hipocúsicos, que tiene el sistema de braille, que tiene el lenguaje de señas en las películas y la verdad que para nosotros eso también es un orgullo, así como estas instalaciones tecnológicas que estamos mostrando. A ver, le pregunto a Patricio, pero se las dejo para que la piensen los dos. Si hay algo que le llamó la atención y algo con lo que se tendrían que quedar, ¿con qué sería? Es para los dos. ¿Y por qué elegir una sola cosa, no? Pero bueno, depende de lo que quieras, o sea, si querés emocionarte con los últimos títulos, con los títulos logrados entre estos dos años, en la sala de trofeos se van a emocionar mucho. Eso es algo destacable y algo muy, muy emotivo, ¿no? No sé, Rodrigo, a ver si quiere agregar algo más. No, estoy de acuerdo, Patricio dice eso porque estamos también inaugurando un sector nuevo, la sala de trofeos que se llama River vuelve a ser River, que creemos que ya no es un eslogan, sino que es algo que podemos enorgullecernos todos los riverplatenses y ahí hay una película nueva con los protagonistas de estos dos años de la institución, detrás de un vidrio, ¿no? Y la última copa que gane el club va a estar puesta ahí también para que sea observada por todos y la verdad que es muy emocionante la película, como dice Patricio, es muy lindo recrear lo que vivimos estos dos años y eso me parece un orgullo enorme. Muchachos, muchísimas gracias, éxitos y felicitaciones. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.